En esta fase de eliminación donde ya está en el escenario Camila Vázquez para recibir los consejos de María Isabel Sobarzo Camilinda, nuevamente estamos acá pero estoy segura que va a ser igual que la semana pasada con mucho talento, con mucha actitud disfrutando al máximo de esto que tú elegiste que es la danza lo latino, eso lo llevas en la sangre se nota, lo disfrutas al máximo yo sé que puedes dar eso y mil más en todos los otros estilos yo sé que vienes a aprender que tienes todas las intenciones de mejorar captas todo muy bien eres muy matea, trabajadora te quedas en la noche preocupada conmigo hasta tarde para poder hacer la coreografía del otro día aunque un secreto lo digo muy igual para que la gente vea que en verdad tú te la estás jugando al 100% yo te quiero un montón hemos tenido un fiato maravilloso siento que eres como una hija maravillosa así que de verdad quiero que muestres el maravilloso show que tiene que lo disfrutes al máximo te quiero vamos a ver un video maravilloso que tienen para ti se presentarán por primera vez ante el jurado de rojo Camila Vázquez se presenta en rojo Camila Vázquez opción 17 azúcar, azúcar pa' mí, tú no eres nada tú tienes la bemba colorada pa' mí, tú no eres nada tú tienes la bemba colorada baila tu rumba canta tu son tu barachita y tu danza nada y pa' mí, pa' mí, pa' mí tú no eres nada tú tienes la bemba colorada tú no eres nada tú tienes la bemba colorada tú tienes la bemba, colorada tú tienes la bemba colorada oye tú tienes la bemba Fuel Man Cuando uno te ha visto la venda Colora, 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 colora Oye, me grito tu venda Subo de una manera Subo de una cosilla Subo, 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 subo Camila Vásquez, opción 17 Camila Vásquez de la opción 17 Se juega su opción en el escenario rojo Junto al cuerpo de bailarines también Y a su pareja que le damos las gracias Muchísimas gracias a ustedes Al público por acompañar También Esta que ha sido la última presentación De este trío Alan Cañumán, Javiera Aranda Y Camila Vásquez Se han presentado Frente al jurado Que ya se está poniendo de acuerdo Para saber a quién salvará Esta tarde Vamos a conocer en segundos En instantes su deliberación Gracias al jurado también Que se ha estado poniendo de acuerdo Esta es una decisión Que el jurado toma En algún caso es unánime En otros, claro, hay votos de mayoría Son opiniones divididas Ustedes nos dirán Preside el jurado Maiten Montenegro Está con su puesto también por Consuelo Schuster Y Neylas Cátinas Van a decidir A quién salvan Si a Javiera Aranda Si a Alan Cañumán Si a Camila Vásquez Todo esto bajo la mirada atenta De los coaches Con quienes han trabajado ellos Hoy Hace un mes Desde que comenzó Rojo 2018 Maiten Montenegro Presidenta del jurado Usted nos dirá Bueno ¿A quién salva esta noche? Felicitaciones a todos Y a la pasada Rosita Piulats Que hace un trabajo De producción artística Detrás que nunca la mencionamos Difícil Fallo dividido Realmente De nuevo Sí Estamos salvando En este momento A Camila Vásquez Camila Vásquez Por segunda semana Sigue en competencia Ha sido Ha sido Salvada Camila Vásquez Nos alegramos por ti Sí También Estoy muy feliz Muchas gracias A toda la gente que cree en mí Dicha Soberzo también Muchas gracias Habrá influido Obviamente El trabajo que hacen Y sus palabras Y a Alan A Javiera Vamos a ponerlos en posición También Para que ustedes Sean También Votados Por sus compañeros Votados Quiero decir Con fe Corta ¿Sí? Son ellos Los que van a manifestar Su opción